Música Y en el gobierno provincial de frente a la plaza Mayor General Vicente García Dundales Están portando una bandera a la enseñanza nacional y también una bandera del 26 de junio Universidad de Ciencias Médicas En estos momentos pasando frente a la tribuna de la plaza de la Revolución Mayor General Nacionales, una gran enseña nacional Y van portando de mata a ellos de la dulce gramenia identificando al sector Así como el central azucarero que expresa que los integrantes del gremio azucarero se encuentran en combate Trabajo, esfuerzo y victoria, viva el primero de mayo La educación municipal también presentes en este desfile por el primero de mayo Estamos viendo también a los trabajadores de los círculos infantiles El círculo infantil Campanitas de Cristal Unidos, productivos y eficientes También estamos viendo a los trabajadores del círculo infantil Amiguitos de las barras Y como no, presentes como siempre en este desfile por el primero de mayo Los trabajadores del círculo infantil Zapaticos de Rosa